Hola, amantes de las series. Hoy vamos a hacer una lista de las 10 mejores series turcas cortas en español, con un máximo de 16 episodios. Prepárense para descubrir historias emocionantes en un formato compacto. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perder ninguna recomendación. ¡Vamos allá! Número 10, Anemicisa Clarken, Escondiendo Nuestra Madre. Anemicisa Clarken es una serie que presenta la historia de Handan, una madre soltera con tres hijos, luchando incansablemente por alcanzar el estilo de vida lujoso que observa y admira en las redes sociales. Carga con el peso de creer que nunca tuvo la oportunidad de vivir la vida que siempre soñó, especialmente después de convertirse en madre a una edad tan temprana. Por otro lado, Dundar es un empresario de gran éxito y aparentemente desempeña el papel de esposo y padre ejemplar. Sin embargo, la entrada de Handan en la vida de la familia como cliente de la esposa de Dundar comienza a despertar sus sospechas de que algo está profundamente mal en su matrimonio. Que antes parecía perfecto. A medida que avanza la historia, Handan se da cuenta de que Dundar está coqueteando con ella, creando una tensión que la hace sentir incómoda. Aún así, se siente tentada a no rechazar la oportunidad de tener la vida que cree que se merece, incluso si eso implica involucrarse en una relación prohibida con un hombre casado. La serie Anemicis a Clarken es un drama emocionante que explora los desafíos que enfrenta Handan, una madre soltera que busca desesperadamente una vida mejor pero que se ve arrastrada a un dilema moral complejo al involucrarse con Dundar, un hombre casado. Con actuaciones cautivadoras y una trama envolvente, la serie profundiza en los conflictos personales y éticos de sus personajes. Manteniendo a los espectadores ansiosos por cada nuevo episodio. A medida que la historia avanza, se revelan secretos y la vida de Handan se vuelve aún más complicada. Es una serie que nos hace reflexionar sobre decisiones difíciles, deseos y consecuencias, y ofrece una visión intrigante de las complejidades de las relaciones humanas y las batallas personales que cada personaje enfrenta. Número 9, Aska Glatir, Gritos de amor. Es una cautivadora serie de drama turca que narra una conmovedora historia de dos jóvenes huérfanos que se unen para enfrentar las adversidades de la vida, encontrando el amor en el proceso. La historia se centra en Ada, una joven que experimentó la pérdida de su madre en la infancia y, como resultado, se vio obligada a mudarse a la casa de su tío Ismael. Sin embargo, en lugar de recibir calidez y apoyo, Ada es tratada como una criada y sometida a duras palabras, mientras su tío justifica su actitud alegando que la ha acogido y alimentado. Ada vive bajo el mismo techo hasta los 19 años, periodo durante el cual su tío explota a la joven al quedarse con su salario. A pesar del maltrato, Ada asume la responsabilidad de cuidar a su tía enferma y, con el tiempo, desarrolla un vínculo emocional con la mujer. Sin embargo, cuando Ada alcanza la mayoría de edad, su tío decide venderla como esposa a Mustafa, un hombre mayor y divorciado con influencia en el pueblo en el que Ada y su tío residen. Por otro lado, conocemos a Yusuf, también un huérfano carente de afecto, criado por un miembro de su familia. La vida de Yusuf lo ha llevado a una situación paralela a la de Ada, y los dos jóvenes se encuentran inesperadamente, identificándose el uno con el otro debido a las experiencias compartidas. Impulsados por diversas razones, toman la decisión de huir juntos en busca de una nueva vida en Estambul. La trama explora temas como la superación, el amor y la esperanza en medio de desafíos aparentemente insuperables. Con giros inesperados y actuaciones apasionantes, la serie mantiene a los espectadores ansiosos por cada nuevo episodio. Los comentarios reales sobre la serie resaltan su habilidad para transmitir las complejidades de las relaciones humanas y la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad. Gritos de amor es una experiencia emocional intensa que conmueve profundamente a los espectadores y se ha convertido en una de las series turcas más queridas. Número 8. Kokuk, niño. En esta intrigante narrativa de la serie turca Kokuk, somos introducidos en la complicada red de relaciones que involucra a Akka, una mujer que se enfrenta a la difícil decisión de dar a su hijo, fruto de su relación con su amante Hasan, en adopción. Su deseo es brindar al bebé, al que llaman F, un futuro más prometedor. La historia se desarrolla con el parto de Akka y su posterior entrega del bebé a los cuidados de la familia Karasu, una dinastía liderada por Asiye, la matriarca de la casa. Inicialmente la responsabilidad del cuidado de F recae en Sul, la esposa de Ali Kemal, el hijo mayor de Asiye. La dinámica familiar parece estar en armonía. Con todos creyendo que están haciendo lo mejor para el niño. Sin embargo, la verdad que estaba oculta comienza a emerger y a desenterrar secretos enterrados desde hace mucho tiempo. Se descubre que el pequeño F no es, de hecho, el hijo de Ali Kemal, sino de Hasan, que sorprendentemente, es el hijo no reconocido de Asiye. La revelación desencadena una serie de eventos que sacuden las bases de la mansión Karasu, donde el amor, la lealtad y las relaciones familiares son puestos a prueba. La trama se complica aún más cuando Hasan, que estuvo cumpliendo pena en prisión por sus actividades ilegales, regresa a la mansión Karasu en busca de su gran amor, Akka. Lo que él no sabe es que su hijo, F, está en la misma casa a la que acaba de regresar. Las emociones son intensas, con secretos y deseos profundos puestos en juego. Kokuk, no es solo una serie sobre secretos familiares, traición e identidad, sino también una historia de amor prohibido y perdón. La trama cautivadora y los personajes complejos mantienen a los espectadores ansiosos por más, a medida que la historia se desarrolla en emocionantes giros. La serie es elogiada por su capacidad para sumergirse profundamente en la psicología de sus personajes, revelando sus motivaciones y dilemas personales. Los actores ofrecen actuaciones excepcionales, lo que hace que cada escena esté llena de emoción y tensión. Número 7, Elbet Bergun. En un sorprendente titular que ha capturado la atención, la tragedia que asoló a la familia Ilmaz hace 15 años ha sido desenterrada, revelando un horrendo crimen que ocurrió en el sótano de un barrio desolado en Satsu. Los restos mortales de cinco miembros de la familia son descubiertos, y el periodista Murat Guben asume la tarea de investigar este espantoso suceso que había quedado en el olvido desde hace mucho tiempo. Como resultado de las incansables investigaciones de Murat, las dos únicas sobrevivientes de la familia, las hermanas Nesime y Feride, que habían desaparecido tras el crimen, finalmente se reencuentran. Años de separación no solo las distanciaron físicamente, sino que también transformaron sus vidas y personalidades de maneras sorprendentes. Nesime, después de años de sufrimiento, vive en la pobreza y ha tenido un hijo con el hombre con quien huyó en esa fatídica noche. Feride, por otro lado, ha reconstruido por completo su vida, casándose con el joven empresario Mehmet Kilikli y adoptando el nombre de Gizen para intentar borrar cualquier conexión con su oscuro pasado. La vuelta de tuerca más dramática en esta historia es la constante amenaza de Cemil Baikan, el exmarido de Nesime y asesino de su familia, en busca de venganza. Para sobrevivir, las dos hermanas ahora deben unir fuerzas, incluso si sus vidas y objetivos se han vuelto diametralmente opuestos a lo largo de los años. Sin embargo, la trama se complica aún más a medida que secretos, mentiras y traiciones se entrelazan. Gizem enfrenta la difícil tarea de ocultar su verdadera identidad a su esposo, Mehmet. Sin embargo, está a punto de descubrir que Mehmet también está guardando secretos oscuros y peligrosos. A pesar de su éxito como empresario, Mehmet se ve atrapado en problemas con su empresa y se involucra en actividades ilegales, colaborando en secreto con su esnovia obsesiva. A medida que las mentiras se multiplican, el círculo de personas involucradas se reduce y la complejidad de la trama se intensifica. Con actuaciones excepcionales y una trama ricamente desarrollada, la serie se destaca como un emocionante drama que mantiene a los espectadores al borde de sus asientos. Número 6. Evlat Kokusu. En un giro dramático, la serie turca Evlat Kokusu nos presenta una historia llena de tragedias y oscuros secretos. Todo comienza con el nacimiento del bebé de Zumbrut, que se consideraba la esperanza de Ela. Sin embargo, el destino es cruel y desafortunadamente el recién nacido no sobrevive después del parto. La familia Akbas, desolada por esta trágica pérdida, se encuentra inmediatamente inmersa en una búsqueda desesperada de un donante que pueda ofrecer una segunda oportunidad de vida. Es en este momento de desesperación que Unkar, la hermana mayor de Aslan, entra en escena como una figura crucial. El hijo de Zeyno, Zumbrut, se convierte en la esperanza de salvación para la familia Akbas. Zeyno, cuyo corazón es conmovido por el olor de su bebé, toma una decisión angustiosa y decide confiar el bebé a su hermana y a su cuñado. Sin embargo, la amarga verdad que Zeyno desconoce es que esta será la última vez que verá a su hijo. El cuñado de Zeyno, motivado por razones oscuras, vende al bebé a la familia Akbas a cambio de una suma sustancial de dinero. Así, el hijo de Zeyno se convierte en parte de la familia Akbas, mientras Zeyno se queda sin saber el destino de su hijo. Pasaron los años y la primera misión de Zeyno es encontrar a su hijo perdido. En su búsqueda implacable, descubre que su hijo ahora es parte de una de las familias más prominentes de Estambul. La familia Akbas. Su único objetivo ahora es entrar en esa casa y reclamar a su hijo, restaurando lo que le fue injustamente arrebatado. Decidida a recuperar el tiempo perdido, Zeyno se infiltra en la casa disfrazada de camarera, observando a su hijo crecido, sin él, desde lejos. Zeyno, que nunca planeó abandonar a su hijo, comienza a trazar un plan para llevárselo de vuelta a Holanda. El destino, sin embargo, parece conspirar a su favor, ya que comienza a desarrollarse una serie de eventos extraordinarios. El giro más emocionante ocurre cuando Zeyno se encuentra inesperadamente en una cena en la casa de la familia Akbas. En este momento tenso, finalmente decide revelar toda la verdad, contando que dio a luz en prisión hace años y que su hijo fue secuestrado de manera cruel. La familia Akbas escucha sus palabras con miradas ansiosas y temerosas, sin saber qué esperar. Zeyno, valiente y decidida, logra su objetivo al afirmar con firmeza que tiene pruebas de que tienen a su hijo. La serie Evlat Kokusu teje una trama llena de giros emocionantes, oscuros secretos y profundos conflictos familiares, manteniendo a los espectadores ansiosos por descubrir el desenlace de esta cautivadora e emocionante historia. Número 5, Ayad Bugun, La vida te hoy. En un mundo donde los desafíos parecen prevalecer, el Hospital Isaronu es una institución que una vez vivió tiempos de gran prestigio, pero que ahora enfrenta desafíos considerables. En un esfuerzo por superar estas adversidades, se ha nombrado a un nuevo director médico, Bar Guvener. Bar, un joven médico lleno de ideales y valores, está comprometido en marcar la diferencia y ayudar a quienes lo necesitan. En este nuevo capítulo, Bar trae consigo una energía y entusiasmo incomparables, decidido a elevar la calidad del servicio y revitalizar el hospital. Sin embargo, se enfrenta a un gran desafío, ganarse la confianza de sus colegas y de los dedicados empleados de la institución. Además, Bar tendrá que lidiar con sus propios problemas personales y cuestiones emocionales que lo atormentan. A medida que la serie Ayad Bugun se desarrolla, los personajes se embarcan en amores imposibles, forjan amistades cautivadoras y comparten historias conmovedoras que impregnan la vida de los pacientes y de aquellos que forman parte de la rutina hospitalaria. Cada episodio revela un viaje de autodescubrimiento y superación, mostrando cómo la dedicación a la carrera médica puede transformar no solo la vida de Bar, sino también la de todos aquellos que cruzan su camino. La esperanza es el hilo conductor que impregna la narrativa, uniendo a los personajes en una misión compartida de cuidar la salud y el bienestar de aquellos que buscan ayuda en el hospital Isaronu. La serie captura la esencia de la medicina como una profesión llena de desafíos, pero también de logros personales y historias de superación. Con actuaciones cautivadoras y una trama emocionante, Ayat Bugun cautiva a la audiencia, ofreciendo una visión más profunda del mundo de la salud y el poder de la empatía en el cuidado del prójimo. Número 4, Maral, viviendo un sueño. En la serie turca Maral, nos adentramos en una cautivadora historia centrada en Maral, una joven de humildes orígenes que enfrentó la pérdida de sus padres cuando era muy joven. Sin embargo, ella no permite que las dificultades de la vida la detengan en la búsqueda de su gran sueño, convertirse en directora ejecutiva de la sofisticada boutique Luna, un establecimiento que personifica el lujo y la elegancia. Para comenzar a forjar su camino hacia este ambicioso objetivo, Maral decide aceptar un trabajo en la cafetería de la tienda, donde se encuentra inmersa en un mundo de moda, glamour y desafíos profesionales. Esta elección la lleva a interactuar con una serie de personajes fascinantes que desempeñarán roles significativos en su viaje. Uno de estos personajes destacados es el chef Sharp, un hombre misterioso y talentoso que trabaja en la cocina de la cafetería de la boutique Luna. Sin embargo, él carga consigo profundos secretos personales que lo llevaron a aceptar este trabajo. A medida que se desarrolla la trama, Maral y Sharp se acercan y, inevitablemente, se enamoran. No obstante, las complejidades de sus vidas personales arrojan sombras sobre esta relación, ya que Sharp tiene motivaciones secretas para trabajar en la boutique Luna que, en un principio, no están claras para Maral. Maral es una serie llena de emocionantes giros, pasión y drama, que mantiene a los espectadores inmersos en una narrativa que combina los desafíos del ascenso social con el poder del amor y la determinación. Las actuaciones de los actores y el impresionante escenario de la boutique Luna contribuyen al encanto de la serie, que se ha convertido en un éxito debido a su capacidad para captar la atención del público y crear una trama que es tanto emocionante como cautivadora. Número 3, Mutesemi Kili, el dúo fantástico. En Mutesemi Kili, se nos presenta a dos policías, MKC y Barca, cuya relación se caracteriza por una intensa rivalidad y personalidades notablemente diferentes. MKC es conocido por ser un hombre extremadamente elegante y obsesionado con protocolos de higiene y seguridad. A pesar de que estas peculiaridades lo hacen destacar, lo han alejado de sus seres queridos, lo que incluso llevó al triste fin de su matrimonio. Es reacio a renunciar a esta unión, incluso cuando ha perdido su brillo desde hace mucho tiempo. Por otro lado, Mette Barca, más sociable y aparentemente extrovertido, carga con un oscuro pasado que lo atormenta profundamente. La pérdida del gran amor de su vida es una herida que nunca ha sanado y lo hace vulnerable. A pesar de tener más amigos y conexiones personales, Barca también posee un temperamento difícil que lo lleva a seguir su propio camino, independientemente de las consecuencias. La serie toma un giro inesperado cuando entra en escena un importante traficante de drogas, desencadenando una serie de eventos que obligan a MKC y Barca a dejar de lado su rivalidad. La inminente amenaza a la seguridad pública los coloca en una situación desesperada en la que deben unir fuerzas para combatir la injusticia y descubrir la verdad detrás de los acontecimientos. Las actuaciones de los protagonistas y la química entre ellos agregan profundidad a la trama. Haciendo la historia de MKC y Barca aún más intrigante y emocionante. La serie equilibra de manera fascinante la rivalidad y la cooperación, con un mensaje sobre la importancia de superar las diferencias personales para enfrentar desafíos más grandes. Estos elementos han convertido a Mutes Semi-Kili, en un éxito entre los fanáticos de los dramas policiales llenos de acción e intriga. Número 2, Saha Nedamat, el novio perfecto. En Saha Nedamat, se nos presenta a Milaik, una joven turca que vive en Alemania y que ha creado un elaborado cuento de hadas para su familia. Bajo un velo de mentiras cuidadosamente elaboradas, convence a sus seres queridos de que le permitan vivir sola en Estambul. Su familia cree que Milaik es una periodista galardonada, dueña de una impresionante casa en la ciudad, y a punto de casarse con Mehmet, un médico famoso y exitoso. Sin embargo, la realidad es muy diferente de la fachada que Milaik ha creado. De hecho, apenas puede mantenerse, trabaja por un salario mínimo y escribe sobre astrología para una revista en lugar de cubrir noticias importantes. Sus problemas se agravan cuando su familia cree que Mehmet, un cirujano plástico, es el novio de Milaik, cuando en realidad está comprometido con su jefa y no con la protagonista. El giro en la historia ocurre cuando Milaik tiene la oportunidad de escribir la noticia de sus sueños, pero esta noticia está misteriosamente relacionada con Mehmet. A partir de ese momento, la trama se convierte en un intrincado juego de amor, lleno de chantaje y mentiras que amenazan con desentrañar el intrincado tejido de falsedades que Milaik ha construido a lo largo de los años. Sahan Edamat es una serie que explora temas de identidad, amor y las consecuencias de las mentiras y la falsedad. La trama teje hábilmente las complejidades de las relaciones personales con giros emocionantes y sorprendentes. Los actores brindan actuaciones convincentes, agregando profundidad y autenticidad a los personajes. Con su trama cautivadora, la serie ha ganado una base de fanáticos dedicados y se destaca como una historia envolvente sobre la importancia de la verdad y la autenticidad en las relaciones humanas. Número 1, Kusursuz Kirazi, al inquilino perfecto. En Kusursuz Kirazi nos sumergimos en una trama intrigante que gira en torno a Mona, una dedicada periodista cuyo enfoque es la cobertura de noticias en línea. Sus artículos más recientes desentrañan una serie de incendios sospechosos que han asolado varios barrios de Estambul, dejando un aura de misterio en el aire. Mona se sumerge de lleno en su investigación, decidida a descubrir los secretos detrás de estos eventos destructivos. A medida que profundiza en su investigación, el destino la lleva a cruzar el camino de Yakub, un hábil fotoperiodista que también está documentando los misteriosos incendios. Ambos comparten un deseo inquebrantable de descubrir la verdad detrás de las llamas que consola en la ciudad. Sin embargo, a medida que la situación se vuelve más sombría y peligrosa, Mona acaba perdiendo su propia casa debido a uno de estos incendios. En este momento crítico, Yakub, el fotoperiodista, le tiende la mano y le ofrece un lugar para vivir en su edificio de apartamentos. Es en este nuevo entorno que la intriga se intensifica. Mona comienza a notar cosas extrañas y misteriosas que suceden en el edificio, lo que hace sospechar que hay algo más siniestro detrás de estos incidentes de lo que parece a simple vista. Gradualmente, la periodista y el fotoperiodista deciden unir fuerzas y colaborar en una investigación conjunta para desentrañar los enigmas que rodean estos incidentes misteriosos. La serie nos lleva a través de un emocionante rompecabezas en el que cada pieza de información es crucial para descubrir la verdad oculta en los eventos extraños que están ocurriendo en el edificio. A medida que avanza la trama, se revelan secretos y conspiraciones, manteniendo a los espectadores ansiosos por desentrañar los misterios junto con Mona y Yakub. Espero que hayan disfrutado de nuestra lista de las 10 series turcas cortas en español, con un máximo de 16 episodios. Si aún no se han suscrito al canal, no pierdan tiempo, hagan clic en el botón de suscripción y activen la campana de notificaciones ahora para estar al tanto de todas nuestras recomendaciones de series. Gracias por mirar y hasta la próxima.